Yo daría lo que nunca di, por hacerte el amor, amor Y adueñarme de tu corazón, para toda la vida Ay, yo daría lo que nunca di, tan solo por acariciar tu piel En silencio te deseo así, porque no eres mía Esperaré pacientemente a escondidas Y si él te descuida un poco, yo entraré en tu vida El cariño es como una flor, que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que, espera poderla robar El cariño es como una flor, que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que, espera poderla arrancar Yo daría lo que nunca di, por una noche junto a ti Ser amante es en tu soledad, si algún día llegara Ay, Dios Andy, Andy, el amor hay que cuidarlo Es cierto, Alex, y si no, te lo roban Esperaré pacientemente a escondidas Y si él te descuida un poco, yo entraré en tu vida El cariño es como una flor, que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que, espera poderla arrancar El cariño es como una flor, que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que, espera poderla arrancar Ami, Ami Ami, Ami 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 Gracias por ver el video.